Una revolución es una esperanza. Una esperanza en movimiento. Una esperanza movilizadora en movimiento práctico. Hemos avanzado hasta acá. Nos ha costado muchísimo. Y hemos logrado muchas cosas en estos 10 años, 5 años, 15 años. Pero no es suficiente. La batalla de las ideas nuevamente es decisiva. En las universidades, en los medios de comunicación, en los periódicos. En las asambleas, en los encuentros. No debe haber escenario donde no esté el revolucionario con su idea, con su pancarta, con su frase, con su periódico, con su discurso. Para dar esta batalla.